A ti te quiero mujer, no le hace que seas paseada Te quiero porque te quiero, porque me nace del alma Tú no sabías querer, porque eras mujer paseada Y te burlabas de mí, cuando de amores te hablaba Pero llegaste a saber, que con mi amor no jugabas Y con el tiempo supiste, lo mucho que tú me amabas Tú despreciabas mi amor, cuando en tus brazos lloraba Pero llegaste a quererme, así como yo deseaba